21 en punto, estamos arrancando Carao Cruz, estamos en vivo y en directo por Unicanal, también estamos por el 13, 7 grados, en estos momentos la temperatura en Asunción, como siempre acá en el estudio, menos 5 grados, eso es un estudio clásico, acá en el estudio mayor, en el estudio 3, en el estudio más grande de la televisión paraguaya, acá en el estudio. Y uno de los más modernos de Sudamérica, ya que va a decirlo. Sí, sí, sí. ¿Qué tal Vipo? Bien, con frío, mucho frío, pero hermoso fin de semana, independiente de eso, lindo fin de semana, lindos días, con frío a la noche y con números interesantes, ya que vamos a hablar de salud hoy, en el descenso de los casos de fallecidos, en el descenso de los contagios, y bueno, auspicioso por lo menos, no es, obviamente para los 50 o 52 que están muriendo todos los días, no hay ningún auspicio, pero para lo que estábamos acostumbrados a ver es 150, 170, creo que llegamos a ver lo máximo hace 15, 20 días atrás, es un interesante número y también los casos de contagiados, casos menos. Eso me sorprendió, sí, vamos a compartir el informe con Claudia, el informe del Ministerio de Salud de la fecha, este dato, ¿hace cuánto no tenemos esto, que hace seis meses me parece que está, Claudia? Muy bien, Jorge, un saludo a Pipo y también a todos los televidentes de Carao Cruz, y varios aspectos que abordar en el aspecto sanitario, analizar el descenso, estábamos compartiendo, Jorge, estos números y vamos a mostrar enseguida, y por otra parte, también la incógnita de cómo se va a avanzar en el plan de inmunización, hoy estuvo corriendo este formulario que detalla cuáles serían las enfermedades de base para los niños de entre 12 a 17 años, son datos que preocupan a la ciudadanía, y principalmente lo que tiene que ver con la cantidad de dosis. En una conferencia de prensa el sábado, el ministro de Salud, Julio Borba, determinó que se va a avanzar con esas dosis que se habían reservado para segundas dosis de las personas que días atrás aplicaron la Pfizer. Hay una promesa de llegada para esta semana de un nuevo lote, pero de cuánto va a ser, y todos esos puntos que preocupan a la ciudadanía que mostró la voluntad de inmunizarse. El tema político, cuesta hablar con algunos parlamentarios, pasa que se da lo que pasó la semana pasada, el blanqueo a tres senadores, los expuso a muchos y otros directamente ni aparecieron. Entonces, yo creo que como estamos todavía ahora, piezas que se están ajustando en el tablero político, es muy difícil sacar en limpio para los actores políticos de ellos. Nosotros tenemos en limpio qué fue lo que sucedió, pacto hablo-luguista, que sigue al pie de la letra, ya conquistaron un espacio, Consejo de la Magistratura, lo pusieron nada más y nada menos que a Pedro Santa Cruz, el mismo proyectista de la ley que planteaba la despenalización de las invasiones. Ahora se viene la vacancia Corte Suprema de Justicia y se viene el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Yo decía, no estoy diciendo que no les corresponda a quienes quieren conquistar cuotas de poder, me refiero a partidos de la izquierda. Lo que sí llama la atención, que quienes están operando para que ello ocurra, sean precisamente los que hoy están en el poder, es decir, desde el presidente de la República, referentes del ejecutivo, operando para ese efecto. Y el tema que hoy yo compartía, en un grupo que tenemos, un comentario del fin de semana, es muy difícil separar porque, eso hablábamos el otro día con Enrique Riera en la radio, hoy si vos te convertís abiertamente en un anticartista, en el Senado ya tenés inmunidad o impunidad para hacer lo que vos quieras. Y es el caso de senadores quienes tienen procesos encima, quienes tienen acusaciones, algunos de ellos, pero con documentos que ya no vamos a repetir ahora porque sobradas pruebas hoy con la excusa de que ese espacio, el Senado es un bastión anticartista, eso les da la impunidad para hacer lo que quieran. Y no todos hacen esa lectura, esa capacidad de discernir que hacer política en base al odio o hacer política en contra de alguien no más es perjudicial porque el mensaje que se deja es muy peligroso, lo que tiene que ver con la impunidad y sobre todo quienes permanentemente se llenan la boca que quieren luchar contra la corrupción. Dijiste una cosa Jorge recién, perdón Claudia no saludé, ahora te voy a saludar, dijiste que es legítimo, que es legítima la búsqueda de los espacios por parte de la oposición o de la izquierda o como quien vos quiera ponerle, o de oposición o de izquierda o de oposición de derecha o de lo que sea, pero no es legítima la moneda de cambio, o sea, si yo la moneda de cambio para que la oposición tenga un espacio en la corte, un espacio en el TSJE, un espacio en la magistratura, es darle impunidad a cualquiera, no importa qué cargo tenga, qué problema tenga, porque vamos a ver, Zacarías Irún, que yo sepa, nunca terminó de romper con el cartismo, él no, por lo menos no lo hizo, ¿verdad? Pero pactó y votó por Cachito Salomón y votó por Sisto Pereira y votó por ese equipo, o sea, el que vota con nosotros, ese es el mensaje, no es ni siquiera, el que vota con nuestro equipo, a cambio de su voto, tiene impunidad, ¿verdad? Para lo que sea, entonces, me preocupa el ministro de la corte que sea electo por ese grupo, que quiere decir que le va a dar impunidad a esos 25, 26, 27, 28 que lo voten, me preocupa el miembro del Tribunal de Justicia Electoral que sea electo por ese grupo, porque le va a regalar votos, elecciones, le va a permitir fraudes a miembros de esos 25, 26, 27, 28, y me preocupa que los que, la Consejería de la Magistratura, cuando vos tenés un tipo que mañana va a apretar a los jueces que le molesten a los 23, 24, 25, 26, 27, 28 o 31. Entonces, estamos en manos de una, de un grupo que va a controlar el país, que controla el país técnicamente a nivel de apriete y que va a ser impune en lo que sea y va a hacer lo que quiera. Entonces, van a venir elecciones, van a venir casos en la corte, van a venir casos en el Consejo, y va a estar manejado por una gavilla, directamente. Lo que dijo hoy en su artículo, rescato esta partecita Alcibiades González del Valle en su columna, nada de ese color. Cuando se presenta como información, ¿perdió el cartismo? En realidad, el cartismo no perdió nada. O ponerle que haya perdido estratégicamente algunas cuestiones, pero quien realmente perdió, dice Alcibiades, perdió la decencia, no perdió el cartismo, perdió la decencia, porque estamos hablando de el mensaje que se le deja a la ciudadanía por parte de un sector o de un integrante, de un cuerpo colegiado, integrante, un poder del Estado, de la Cámara de Senadores. Pero, con todo respeto, ¿quién instaló en su tapa que perdió el cartismo? No, claro, ese mismo medio, ¿verdad? Por eso nomás digo, o sea, en la instalación de ese mensaje, no dijo, yo creo que ni siquiera decir, además, si lo dijo en ese momento, perdió el cartismo. El que se atrevió a decir derrota al cartismo, con el blanqueamiento, no, blanqueamiento, porque los juicios van a continuar, ¿verdad? Eso no se van a salvar de los juicios, es que lo que intentan hacer ahora es salvarse de los juicios. Es ABC, o sea, yo respeto al Cidadon Salevalle, una persona única, de los pocos periodistas de esa generación que quedan y que puede darse el lujo en ABC decir eso, ¿verdad? Pero el resto está aplaudiendo, mirándola pasar y titulando eso, y siguiendo esa línea. O sea, estoy defendiéndole a Frisma, estoy defendiéndole a Cito Pereira, estoy defendiéndole al diablo hace un mes atrás, que era Zacarie Irún. Estoy aplaudiéndole como monito porque la nueva línea del diario, cualquiera que diga algo malo de cartas, esté contra cartas, o bote contra cartas, bote con nosotros, es bueno. Y lo otro, para cerrar este tema, a propósito, esto que dijo nuestro amigo Hugo Rubín, ¿es real? ¿Qué dijo Hugo Rubín? Sobre su dupla presidencial, que sería una mujer empresaria. ¿Y quién es esa mujer? La de Hugo Velásquez. Ah, la dupla de Hugo Velásquez y Natalia Zucolillo. Y yo creo que si es por la simpatía, el don de gente y el hacerse que viene al pueblo en la ciudad de Natalia Zucolillo, Hugo Velásquez erró grande en la candidatura. A Natalia Zucolillo no la conoce nadie. Yo creo que si es por plata nomás, Hugo Velásquez no necesita plata para la campaña. No. Bueno, y lo otro que vamos a seguir este este martes, entre paréntesis, que fue un bochorno lo que pasó con la superintendencia de bancos, DSP. Históricamente, en los últimos 15 años, esa institución estuvo blindada del poder político, independiente, manejada por técnicos. Sin embargo, hoy, a cargo del superintendente de bancos, Hernán Colmán, le niega a la fiscalía, a la unidad de lavado de dinero, le niega información en el marco de una investigación sobre el supuesto lavado de dinero, y esto obligó al Ministerio Público a nada más y nada menos, nos decía Carlos Fernández Valdovino el otro día, expresidente del BSP, no recuerdo que haya sucedido, no recuerdo que haya sucedido que la fiscalía haya allanado una dependencia del Banco Central del Paraguay. funcionarios del BSP, funcionarios del BSP, quienes trabajaron por mantener en estos últimos 15 años la institucionalidad del Banco de Bancos, hoy están extremadamente preocupados, porque el BSP se abre, le hace una mirada cómplice al poder político de turno, se vuelve vulnerable ante la influencia del poder político de turno, y eso es muy peligroso. Y nada más en un hecho que es un tema internacional, sobre todo este año, sobre todo este año, que tiene que ver con la embajada americana, que tiene que ver con la justicia americana, no, es un tema local, acá un problemita, un fulano, es un problema que tiene rebote directamente en la fiscalía de Nueva York, es un caso que tiene renombre mundial, digamos, y el Banco Central del Paraguay, mostrando una debilidad absoluta, este Banco Central que viene mostrando en este último periodo una debilidad en muchas cosas, pero por lo menos hoy lo que se vio es una complicidad, ya no una debilidad, y me parece que el subveniente de bancos tiene que dar una respuesta muy satisfactoria o muy razonable para justificar su actitud, o tiene que ser procesado también. Un desconocimiento, por cierto, que vamos a mostrar este martes total y absoluto de la ley vigente sobre las atribuciones que tiene el Ministerio Público. Bueno, Claudia, tenemos el informe del día del Ministerio de Salud, por favor. Y justamente sí, vamos a hablar ya del aspecto sanitario, vamos a ahondar en esa área, y tras una reunión que se dio entre el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el ministro de Salud, Julio Borba, Borba anunció que el proceso de vacunación continuará la próxima semana con las quinientas mil vacunas Pfizer que fueron guardadas para las segundas dosis, esto teniendo en cuenta que en breve llegarían más vacunas para garantizar el esquema de quienes se vacunaron días atrás. Por su parte, el titular del programa ampliado de inmunizaciones, Héctor Castro, informó que se evalúa bajar el rango etario desde este miércoles, pues este lunes y martes seguirá la inmunización para mayores de treinta y cinco años rezagados y trabajadores esenciales. Según datos de la web Vacunate, a la fecha de este domingo son un millón trescientas ochenta y cuatro mil las personas que recibieron la vacuna anti-COVID. Ante la amenaza que representa la variante delta que circula en los países vecinos, el director de la de vigilancia de la salud, Guillermo Sequera, informó que desde el miércoles será obligatorio para todos los que ingresan del exterior a territorio nacional, mantener una cuarentena domiciliaria de cinco días y un PCR al finalizar el aislamiento a modo de disminuir el riesgo de ingreso de la variante delta al Paraguay. Tenemos también el informe COVID de la fecha, dieciocho de julio. Vamos a compartir los siguientes datos. Se procesaron hoy cuatro mil veintinueve muestras, quinientos sesenta y cinco positivos. Se lamenta informar acerca de cincuenta y ocho fallecidos. El total de muertes asciende a catorce mil doscientas ochenta y ocho. Dos mil veintinueve internados, cuatrocientos noventa y cuatro en unidades de terapia intensiva, mil trescientos diecisiete recuperados, sumando así cuatrocientos tres mil seiscientos veintidós, y el total de casos confirmados en Paraguay cuatrocientos cuarenta y cuatro mil novecientos noventa y dos. Reiteramos, quinientos sesenta y cinco positivos y cincuenta y ocho fallecidos. Hernán Martínez dice, ministro de salud, ¿cómo le va? Buenas noches, Jorge, Pipó, Claudia, saludo a la teleaudiencia, un placer compartir con ustedes. Este número de contagios, bueno, fallecidos cincuenta y dos, ¿verdad? Por cincocientos sesenta y cinco positivos en la fecha. Quinientos sesenta y cinco positivos. Hace rato no veíamos este número. La pregunta es, ¿esto se da, este número de contagios por la inmunización? Bueno, en realidad nosotros tocamos techo. Hace unas semanas estuvimos realmente muy mal, así como comentó Sequera, estábamos en el horno. Y el comportamiento natural de la pandemia es esta. Hace una especie de disminución de casos. Creo que es lo que estamos viviendo en este momento. El hecho de la inmunización, categóricamente los resultados están a la vista en el sentido del grupo de médicos, que fueron los primeros en ser inmunizados, que están ya inmunizados con dos dosis. La cantidad del personal de blanco disminuyó drásticamente, tanto la internación, también el número de fallecidos. Hoy prácticamente tenemos casos aislados de colegas, de compañeras o compañeros de enfermería o personal de apoyo que está internado. O sea, eso es también destacable y va a favor de que la vacuna sí funciona. Pero ahora con la inmunización, lo que hacemos es disminuir la posibilidad de que el cuadro sea grave. ¿Casos positivos sí podemos seguir sumando? No, por supuesto. El hecho de tener la inmunización completa no significa que uno no se va a contagiar. Claro, vamos a seguir sumando esos casos positivos. Así es. Lo que va a suceder cuando uno tenga las dos dosis, es que las probabilidades de que se interne o que tenga la forma grave de la enfermedad sean muy bajas, menos del 3% en cuanto a internación. Y ya se ha visto incluso con colegas que están con las dos dosis, comenzaron a tener síntomas, se hisoparon, dio positivo al COVID, prácticamente estuvieron en la casa con síntomas muy leves, 2, 3 días de síntomas y después desaparece. O sea, muy evidente de que la vacuna sí funciona y funciona muy bien para evitar las formas graves. La inmunidad que se logra luego de contraer la enfermedad es lo que hace que hoy tengamos esos números, ¿verdad? Al final, ese periodo de inmunidad que se dijo primero que era de tres meses, seis meses, ocho meses, ¿cuánto es más o menos? No se sabe a ciencia exacta cuánto tiempo vamos a tener la inmunidad, ¿verdad? Sí, en los estudios, quizás en unos meses tengamos categóricamente cada cuánto vamos a tener que aplicarnos la vacuna. Con relación a lo que mencionaste, es una realidad de que muchísima gente se contagió. Sí. O sea, hoy el virus no está encontrando, digamos, una tierra fértil para poder expandirse, que es reflejo probablemente de los números. Doctor, esta decisión que se tomó el día miércoles, jueves, de usar todas las vacunas, es decir, bueno, vamos a usar un millón de vacunas, los 500 mil que nos quedan, y no seguir con esa idea original de vamos a guardar la segunda dosis, si no viene, me parece correcto no haber guardado, sino que voy a inmunizar a todos. ¿Qué nivel de inmunización da una sola dosis de estas vacunas, como las Pfizer, por decirle, y en qué mejora nuestra reacción a la gente, la reacción de la gente que se contagia o que no se llega a contagiar? Hay una frase que se utiliza mucho en cuanto a inmunización, entre no tener ni una dosis, tener una dosis, por supuesto que la diferencia es grande. Ahora, si nosotros vamos a hablar de una inmunización completa, tenemos que tener las dos dosis, eso es categórico, ¿verdad? Por eso es que venimos pregonando nosotros a la población de que mientras no tengamos las dos dosis, todavía no tenemos el grado de protección que tenemos que tener contra las formas graves de la enfermedad. De que tenemos algún cierto tipo de inmunidad, por supuesto, claro que sí, pero no la completa. Doctor Martín Agüero, él es pediatra, es infectólogo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Pipo? ¿Claudia? Doctor, buenas noches. Este escenario, estos números, el otro día le he escuchado a un colega tuyo plantear tres escenarios. Por un lado, por qué tenemos este número de contagios hoy, 565, y cómo en las últimas dos semanas fue bajando el número de fallecidos. Por un lado, decía él, dos millones de paraguayos que ya tuvieron COVID. Por otro lado, por supuesto, la inmunización, la vacuna, eso sin ninguna duda. Y lo otro, esto que decía también el doctor, el viceministro, llegamos a un pico y eso de manera natural, no más luego tiene que darse un leve o un descenso, lo que no significa que eso no pueda llegar a subir. Eso es así. Eso, bueno, es así, ¿verdad? Las epidemias tienden a agotarse. Esa es la realidad. En la medida que vos tenés una población susceptible, y esa población susceptible se va contagiando, tenés un grupo de recuperados como el que estamos teniendo, y ese grupo de recuperados tiene una inmunidad teórica frente, en este caso, al virus. Y tenemos un grupo de vacunados. Tenemos dos factores que nos están protegiendo. Ahora, hay un factor que entra en juego ahora, que realmente desde diciembre entra en juego, que son las variantes. Entonces, hay que tener muy en cuenta que nosotros tenemos que llegar a un grado de inmunización lo más rápido posible con las vacunas que tenemos, pero existen datos de que ciertas variantes pueden tener cierto nivel de escape, y también, obviamente, existen ya datos de disminución de eficacia de algunas vacunas que tenemos como plataformas a nivel mundial. Entonces, la situación del virus es variable, y yo diría que el punto actual se podría decir a nivel mundial que es de incertidumbre, especialmente en referencia a la variante Delta, que hasta ahora pareciera tener cierta respuesta protectora, pero tiene una disminución franca con respecto a ciertas plataformas de vacunas. En ese sentido, doctor, la principal preocupación es Delta, o también tenemos que seguir pensando en la variante de Manaus que conocimos previamente, todas las variantes, porque hablamos mucho de Delta, pero están también las otras que podrían llegar a complicar el sistema de salud. Ocurre que yo creo que tendríamos que tener en cuenta las variantes de preocupación, que son cuatro, ¿verdad? La Epsilon que mencionaba Pipó, por ejemplo, es una variante de interés. Las variantes de interés son aquellas en las cuales hay una modificación de aminoácidos en el virus que podría fenotípicamente llegar a causar un virus de importancia a nivel mundial. Hay muchísimas variantes de interés, por así decirlo, como la Epsilon, pero hay variantes de preocupación. ¿Cuáles son las variantes de preocupación? Las variantes de preocupación son esas que ya demostraron que pueden tener mayor capacidad o de letalidad o de transmisibilidad. O sea, la Delta tiene la particularidad de que en referencia a la de Gran Bretaña, por ejemplo, la Delta es la hindú, en referencia a la de Gran Bretaña, que ya tenía un 90% más de transmisibilidad en referencia a la alfa de Wuhan, esta tiene un 64% de mayor transmisibilidad. O sea que, básicamente, la mutación que se da en la proteína S, la proteína Spike, le hace muchísimo más afín a nuestras células. ¿Qué significa eso? Que con la entrada de esa variante tenemos un nuevo escenario epidemiológico, porque la transmisibilidad va a ser mucho mayor y porque una parte de la población que estaba protegida con AstraZeneca, por ejemplo, va a tener una disminución de 4,9 veces la efectividad en referencia a la variante de Wuhan o alfa. Entonces, hay que entender que eso entra a poner un condimento y entra a poner un cierto grado de incertidumbre. Lo más probable, desde un punto de vista teórico, y yo creo que es muy acertada justamente la decisión del Ministerio, es tratar de lograr la expansión de la vacunación lo más rápido posible para que no seamos nosotros, como hablábamos la otra vez, creo que por radio, ¿verdad? Que no funcionemos como tubo de probeta del laboratorio para el virus y empecemos a generar, no solamente hay que entender, la variante Delta es una variante que tiene a su vez ya dos subvariantes actualmente. Entonces, que no seamos nosotros el laboratorio del virus para que surjan variantes nuevas. Doctor, cuando comenzó la pandemia, se hablaba de los grupos de riesgo, más de 60 años, ta, 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 todo eso está bien, yo entendía, pero siempre en el tema de las enfermedades parecidas, digo yo, como la influencia y compañía, siempre los grupos de riesgo fueron los niños y los mayores de 60 años, y en este caso no eran los niños. Y ahora aparece el tema de, vos sos pediatra, vos estamos hablando justamente del tema de la inmunización a niños, viste casos de niños, cómo les toma a los niños de esta enfermedad, cómo les ataca, cuál es la reacción del cuerpo, qué experiencia tuviste vos con el coronavirus, o sea, con el COVID-19 y los menores. Ahí podría decirte que hay dos escenarios en los que yo me moví en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Uno es el escenario a nivel privado, donde la inmensa mayoría de los niños que veía eran niños o asintomáticos, o bien pausisintomáticos, o sea, con muy pocos síntomas, en los cuales a veces hacías el testeo, sencillamente porque el núcleo familiar estaba contagiado, y bueno, vamos a ver si es que tenían, ¿verdad? Y de repente saltaban los casos, ¿verdad? Esa era la inmensa mayoría. Y algún que otro caso que se comportó como un cuadro grave de neumonía. Y a nivel de un hospital de referencia al Ministerio de Salud, donde estoy desde hace un tiempito, estoy pudiendo ver los casos de PIMS, que es el síndrome multiinflamatorio sistémico, ¿verdad? Que se da un mes a un mes y medio después del COVID, en los niños y adolescentes. Y esos son casos que realmente son de extremada gravedad. Ciertamente no son los más frecuentes, pero el niño puede quedar... Creo que el viernes le di alta a una nena de 10 años que hizo un toque miocárdico, o sea, hizo un toque cardíaco, hizo esta enfermedad que les estoy diciendo, el PIMS, hizo un toque neurológico, se salvó la vida y después de 90 días se fue alta, ¿verdad? O sea, con secuelas, ¿verdad? O sea, que el paradigma ese de que los niños son como una población protegida, etcétera, etcétera, hay que eliminarlo, porque realmente, aunque el número sea más bajo que teóricamente el número que se ve en los adultos, realmente pueden haber casos hasta fatales, ¿verdad? Doctor, después me gustaría seguir, que nos explique, doctor Martín, esto que nos pasaste poco así en resumen, en líneas generales, ¿verdad? Esta visión general de respuesta inmunitaria, vacunas, etcétera, etcétera. Pero antes, ¿qué dicen desde el Ministerio de Salud, viceministro, sobre esto que se hizo viral hoy, el posteo que hace? ¿Tenés en Belén la mano? Que yo vi y dije, ¿puede darse una situación como esta que, la que le estaba aplicando la vacuna, la vacuna, dice, le clava, le pincha, después sube el vídeo, después le golpea otra vez, le dice, baja un poco, vos estás filmando, ¿verdad? Sí, estoy filmando. Bueno, revisa un poco, parece que no cargué mi jeringa. A ver, tenemos ese material. ¿Me hablo, Oscar, papá? Dale. ¿Está? ¿Está? Está, muchas gracias. ¿Está bien? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué vacuna? Pfizer. Mucho amor. A ver. De acá. Mira, te da esto. No, por favor. Demasiado, te digo, perdón. No, dale. De acá. Mil disculpas, en serio. Demasiado, se nos hicimos la gente. De ahí, te juro que... Vale, gracias. A vos, y que te juro. Dios mío. Muero si te pasa algo. Gracias. A vos. Vale, chao, chao. Sí. Puede ser un... Como dice la funcionaria, la cantidad de trabajo, eso se entiende perfectamente, ¿verdad? Pero lo que en una parte, no sé si se escuchó allí, dice, está filmando, ¿verdad? Revisa un poco, parece que no cargué. Entonces, la sensación es que, ¿qué pasaba si no filmaba? ¿Le iba a advertir o no? Esa duda es la que queda, doctor. Queda esa duda. Creo que el doctor Castro explicó la situación, ¿verdad? De todos modos, yo creo que, o sea, se va a hacer una investigación, ¿verdad? Como los otros casos que lastimosamente tuvimos. A nosotros nos da realmente mucha pena que ocurra en este tipo de situaciones. Yo no quiero hacer un juicio de valor sobre la funcionaria, ¿verdad? O sea, pudo haber pasado eso de que como son jeringas que se cargan en el proceso anterior, porque hay un grupo de funcionarios que lo que hace es descongelar la vacuna, posteriormente hacen la dilución de la vacuna y ya hacen una, cargan en la jeringa, ¿verdad? Porque no quiero hacer un juicio de valor, ¿verdad? De todos modos, lastimosamente existe la duda, ¿verdad? Entonces hay que hacer una, por lo menos una investigación y ver qué es lo que realmente sucedió. Si real, realmente es fácil porque cuando termina el proceso de vacunación se tiene que hacer la rendición y ahí aparece, ¿verdad? Cuántas dosis se usaron. De todos modos, repito, se abre un manto de duda y hay que investigar de tal manera a poder aclarar la situación. Doctor, ¿pero qué le pudo haber aplicado? Porque se ve en esa primera aplicación que si ella, no, no le empuja, porque, para mí, y entonces simula la vacunación. No, no, no. Esa es la parte que no se comprende, ¿verdad? Sí, y ahí está la duda porque yo ya vi varias veces el video y hay dos aplicaciones aparentemente, ¿verdad? Sí, sí. O sea, la primera que teóricamente la jeringa no, o sea, no se empujó el émbolo. Quiero entender esa situación. Esta sería la primera aplicación, ¿verdad? Sí. Pero, ¿y empuja ella o no empuja? No, no se ve. No, difícil es ver si realmente empujó o no empujó el émbolo, ¿verdad? Tampoco quiero creer de que dos veces haya recibido la vacuna. ¿Sabes por qué es importante aclarar nomás esto? Como esto se viraliza, entonces ya tenemos luego un sector, están los antivacunas, están los que dudan y nosotros necesitamos todos los días hasta el hartazgo. Yo llego a la mañana de la radio y digo no quiero más hablar de la vacuna. Acá tengo, gente me dice otra vez hablamos de la vacuna. Y sí, tenemos que hacerlo porque el objetivo tenemos que llegar a cuánto tenemos hoy. Un millón y pico. Tenemos que llegar a siete millones. Bueno, entonces, ¿por qué es importante aclarar esto, viceministro? Para despejar todas las dudas, ¿verdad? Porque a ella vienen las especulaciones. No, en realidad no te están poniendo porque no hay todas las dos y están guardando, después van allá a vender un mar de especulaciones. Entonces, el mensaje también desde el ministerio tiene que ser clarísimo. Acá fue un error de la funcionaria agotada, cansada y no pasó otra cosa o aclarar qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Porque esto va creciendo, ¿verdad? Encima que estamos todos los días haciendo campañas, campañas para convencerle a la gente a la que se inmunice la importancia de la vacunación. Nos sale este tipo de cosas que nos tira un poco para abajo, ¿verdad? No, por eso dije que a nosotros nos da mucha pena cuando ocurren este tipo de eventos. Repito, yo no estoy haciendo un juicio de valor lo que sucedió, pero sí se va a investigar y se tomaron también recaudos en el sentido de que se contrató, no es que se contrató, se designó a varias personas del nivel central para hacer una especie de coordinación, ¿verdad? Una especie de control mucho más estricto, ¿verdad? Existe también la posibilidad, el hecho del cansancio, ¿verdad? No es una excusa, absolutamente, pero así como decís y estoy de acuerdo contigo, esto hay que investigar y hay que demostrar de que realmente fue una equivocación y que no debe volver a suceder. Pausa cortita, tenemos que hacer y a la vuelta seguimos charlando acá con los médicos. Claudia, ¿vos qué tenés? Tenemos unas menciones, la salud es delicada, el manejo de la información sobre ella también, GIS Innova es el sistema informático de salud en tiempo real que lo cambia todo, maximizando recursos y potenciando los beneficios para la salud. Años de experiencia en Paraguay y América Latina lo nos avalan. Representa y distribuye Green S.A. Estamos en un país lleno de uniones famosas como Pharma Center y Banco Baza que se unen para traerte la primera tarjeta de crédito que te cuida con beneficios increíbles todo el año. Solicita tu tarjeta llamando al 021-618-7070 o ingresando a www.bancobaza.com.pi Banco Baza cuando quieras estamos. Bueno, seguimos en cara o cruz, estamos en vivo y en directo. Doctor Agüero, desde el miércoles esta cuarentena de vuelta que se plantea hay muchos sectores que no quieren saber absolutamente nada para los que vienen de afuera. ¿Esa medida es necesaria por el tema de esta variante de la que hablabas? Yo creo que es muy necesaria. Yo creo que es muy necesaria. Basta ver informaciones de países, basta ver lo de Israel. Si es que estudias lo que eventualmente está ocurriendo en Israel que tiene un 60-70% de la población vacunada completamente y tiene brotes a pesar de la vacuna completa y en base al virus Delta justamente a la variante Delta eso está ocurriendo hay reportes de Japón hay reportes de Israel hay un nuevo brote en Indonesia que sería el epicentro ahora de Asia para variante Delta ¿verdad? Y hay que aprender de lo que nos enseñó el virus de Wuhan ¿verdad? Que parecía tan lejano y sin embargo llegó acá en pocos meses ¿verdad? Entonces hay que aprender yo creo que es muy correcto tratar de blindar de esa forma hasta donde se pueda la entrada de esa u otras variantes mientras tanto tratar de vacunar todo lo que podamos para tener por lo menos un 30-50% de protección aunque sea con una dosis mientras tanto apostar eventualmente a la mezcla de plataformas que también está demostrando efectividad primera dosis de AstraZeneca segunda dosis de Pfizer ¿verdad? Mezclar plataformas para la población también sería interesante Le tiro la pregunta yo nos miramos acá con Pipo para no pisarnos Doctor para hacer esa aclaración la exigencia de la cuarentena va a ser a partir del miércoles y se suma también el PSR eso va a ser cuando yo concluyo esos cinco días una vez que ingresé al país y siempre también la gente pregunta ¿cómo van a controlar que la gente cumpla realmente? Si ya como que no se respeta no hay control sobre eso Pues es muy difícil el cumplimiento de esta dictora aquellas personas que no tienen o fijan residencia en el país lo que se les va a pedir es que lo hagan en un hotel el famoso hotel salud ¿verdad? pero si lo que se va a controlar es que al quinto día tenga su resultado de PCR eso si se puede controlar porque hay un sistema informático que tiene vigilancia y que tiene el laboratorio central o sea va a saltar ahí que fulano de tal que ingresó de tal país ese día se sometió a la prueba del PCR y el resultado lo vamos a tener también ¿verdad? Así como dice el doctor lo que se quiere es tratar de retrasar en lo posible el ingreso de que vamos a tener lo vamos a tener ¿verdad? Pero por lo menos tirar lo más posible o tardar un poquito en que ese virus o esa variante ingrese a nuestro país Serían dos PCR para ingresar al país y al concluir la cuarentena Exactamente o sea al ingreso del país tiene que tener su PCR negativo hace su aislamiento preventivo de cinco días y posterior se hace un PCR ya para digamos poder liberarle a la persona Doctor hay dos preguntas una es ¿cuántos millones de vacunados faltan poner primera dosis según el cálculo de ustedes? O sea ¿cuántas primeras dosis más faltan? y cuando hablan de PCR ¿hay todavía existe solamente un solo test de PCR válido acá que es el que se hace con el hisopado tarda X cantidad de horas lleva su tiempo porque ahí están test rápidos test PCR rápidos se mezcla todo un poco la información más con el tema del fútbol ahora que se habló de test rápidos test PCR y quiero saber ¿cuáles son los test PCR realmente habilitados? ¿cuál es el test habilitado? y dos ¿cuántos millones de dosis faltan colocar primera dosis? si nosotros calculamos nuestra población objetivo deberíamos llegar a cuatro millones doscientas trescientas mil personas hoy estamos en un millón cuatrocientas aproximadamente ¿verdad? es lo que no nos faltaría ¿verdad? cuando hablamos de PCR si hablamos el test rápido es digamos también digamos es efectivo pero digamos que el laboratorio madre es el PCR ¿verdad? o sea lo que se va a pedir y se va a insistir siempre principalmente para los que ingresan de otros países es el PCR o sea lo que se hace en algunos aeropuertos de otros países es un test rápido ¿verdad? pero acá por lo menos lo que se va a solicitar es el PCR que así como decís tarda hoy ya tardan doce horas incluso menos ¿verdad? para tener el resultado no como al principio que se tardaban hasta tres días ¿verdad? pero es lo que se va a solicitar hay nomás sobre eso una discusión parece que volvemos otra vez pero es inevitable ¿verdad? me da la sensación volvemos otra al tema hablamos hotel salud ¿verdad? cuando pensamos que eso ya lo dejamos atrás hace seis meses ¿qué pasa por ejemplo con los que entran y salen en la frontera con Brasil nosotros vamos a controlar los que vienen por avión lo que en el día a día allí y tenemos se ha demostrado que principalmente el virus entra por la frontera con el Brasil principalmente ¿verdad? y ahí es como nosotros nos preguntamos ¿por qué para los que llegan en un vuelo a la capital y que pasan la frontera? bueno lo que se vio es que el que entra y sale poner un ejemplo Ciudad del Este lo hace digamos en la misma zona o sea entra y sale entre Ciudad del Este y por ahí por ahí no más quedan ¿verdad? el temor es de aquellos que vienen y son portadores de la variante Delta ¿verdad? y se disemina a nivel de central y capital donde nosotros tuvimos uno de los picos más grandes que hemos tenido en todo este tiempo o sea la idea es suponiendo que ingresen en la frontera seca se pueda hasta contener en ese lugar pero sí se va a ser difícil contener si se expande a nivel de capital y central ese más o menos es la este el análisis que se hizo doctor me dicen que en el sector público se sigue esperando días esas 12 horas que usted dice solamente en el sector privado ¿verdad? sector público también se ha mejorado mucho este siempre van a haber algunos laboratorios que no hacen en el lugar sino tienen que digamos toma la muestra y tiene que llevar al laboratorio central y quizás haya una este ahí se tarde un poco más pero normalmente ya no ya no debería pasar 24 horas pero la gente se sigue haciendo el hisopado porque mucha gente ya cuando dice que tuvo un contacto con un directo ya capaz con un caso en un contacto directo con un caso positivo entonces ella dice no ya no hace falta que me haga el hisopado coste que disminuyó también la cantidad de personas que digamos hacen filas para hacerse el hisopado y eso está pasando ya hace dos semanas aproximadamente que hay una disminución importante de personas que acuden a hacerse el hisopado ¿por qué el test rápido? hay un test rápido que se vende en la farmacia en Estados Unidos que se hace con un hisopado un mismo del hisopado y tiene un reactivo que es como el del test de embarazo ¿por qué ese test no es válido? ¿qué problema tienen en principio? no, no es que no sea válido sino que se tiene en cuenta digamos como una como de mayor garantía el PCR ¿verdad? yo no conozco qué tecnología usan capaz que el colega lo sepa ¿verdad? pero simplemente se sigue teniendo como análisis válido para nosotros el PCR o sea digamos que tiene la garantía de que si se obtiene un resultado positivo es así ¿es una gotita con un reactivo doctor? o sea el problema principal es de estas pruebas rápidas es la sensibilidad cuando vos hablas de una prueba de detección o de diagnóstico hay dos cosas que se tienen que considerar y que están en una especie de sube y baja una cosa sube y la otra baja y viceversa la sensibilidad y la especificidad cuando vos tenés el test de reacción en cadena de la polimerasa que eso es PCR ¿verdad? por las siglas en inglés la sensibilidad es mucho más alta que con los test rápidos que pueden tener un porcentaje de fallas cercano al 50% entonces te puede dar falsos negativos ¿verdad? o sea que si vos aplicás un test rápido tenés una alta posibilidad de que se te filtren como falsos negativos supongámoslo si vos vas de un filtro en aeropuertos o en algún sitio ¿verdad? donde está entrando y saliendo gente del país ¿pero hay un falso positivo en esos casos? ¿no? no, no, no habitualmente son falsos negativos los falsos positivos casi no existen doctor Martínez el miércoles se baja la franja Tarea vamos a avanzar con las 500 mil dosis que estaban reservadas ¿y qué es lo que vamos a recibir? ¿qué prometió el presidente de la República? yo no tengo la información lo que sí nos mencionó es que avancemos en el tema de seguir la inmunización mañana se va a anunciar la franja etaria la cual se va a disminuir es un análisis que se está se sigue haciendo entre PAI y vigilancia de la salud entonces por lo menos la garantía de que avancemos con estas 500 mil que estamos digamos reservando con la valga la redundancia la garantía de que vamos a reponer y vamos a tener una segunda dosis y esa hoy anunció vacunas coaxin en la India recién anunció el presidente un lote importante de coaxin esa no se puede mezclar esa es para otro grupo por el momento la intercambiabilidad es una posibilidad pero todavía digamos no tenemos nosotros este digamos luz verde como para poder iniciarlo de que va a suceder va a suceder verdad o sea por ejemplo los que recibieron AstraZeneca tranquilamente pueden inmunizarse con la segunda dosis con la Pfizer pero vamos a necesitar un poquito el dictamen del comité experto tenemos que cerrar doctor Agüero a ver si nos quiero comprometerte leíamos declaración la semana pasada nuestro amigo Tomás Mateo dice doble tapabocas diciembre sequera dice lo más probable es que ya no usemos tapabocas en diciembre entonces esos mensajes por supuesto es un escenario probable lógico entiendo yo eso cuál es tu percepción sobre este escenario sobre estas proyecciones sobre lo que tenemos hoy en concreto y puedes hacer esa proyección para diciembre un poco para darnos algo de esperanza ante esta situación la verdad es que viendo la realidad a nivel mundial y cómo se está comportando el virus en cuanto a su expansión geográfica especialmente esta variedad delta y considerando que el virus no para o sea el virus sigue siendo sometido a una presión selectiva por los sistemas inmunitarios de todas las personas que se contagian en pocas palabras esa presión selectiva está seleccionando después de que yo me contagio y tengo un caso asintomático o poco sintomático y le contagio a mi vecino mi sistema inmunológico seleccionó y mató virus de cierta virulencia baja y lo que yo estoy pasando tiene aunque sea un poquitito más de virulencia ese proceso al cual estamos siendo sometidos continúa y fruto de eso es lo de las variantes que están surgiendo entonces uno usando la lógica diría que esto va a tener más oleadas que ya se están dando en otras partes del mundo y no tendríamos por qué estar ajenos uno quisiera decir realmente quién no quiere volver a vivir como hace dos años sin tapabocas y quién no quiere realmente pero si es que uno se pone a ver y trata de ser objetivo y poner los pies sobre la tierra yo creo que en diciembre vamos a estar con tapabocas todavía todavía yo estimo que sí pero mucha gente ya vive como si fuera que no hace falta el tapabocas corrieron videos ahí en la zona de villamorra en los bares cómo la gente estaba farreando realmente hace mucho eso sí pero ahora sin vacuna y todo pero ahora aumentó más porque la gente se está vacunando más o ustedes que notan que siempre fue así descontrol total no siempre siempre veníamos diciendo que en las rondas de tragos habían 8 o 9 personas sin tapabocas compartiendo los vasos y ni siquiera se había iniciado el proceso de vacunación existen las personas que creen que porque se vacunaron ya son inmunes hace 3 días se vacunaron y ya eso no es cierto o sea y eso es lo que hay que seguir diciéndole a las personas el hecho de que haya recibido las dos dosis tampoco significa que yo no me voy a contagiar quizás no me interne quizás no me interne porque no voy a tener la forma grave de que me voy a contagiar puedo contagiarme y puedo contagiar a otro que sí puedo darle forma grave y esa es la ahí está lo que dice Pipo aquellas fiestas de vacunados donde todos están vacunados pero hay un prójimo que trabaja y es el mozo sin desmerecerle no está vacunado entonces yo le contagio a ese prójimo y ese prójimo después termina con la posibilidad de internación incluso doctor gracias por su tiempo muy amable muchas gracias doctor Martín a la vuelta nos metemos en tema político el senador Víctor Ríos y el diputado Berlis Maidana de la ANR pausa venimos enseguida barcos y rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo full 93 aditivada para más potencia rendimiento y ahorro ahorra cargando la calidad de full 93 aditivada ahora calidad y economía se encuentran en un mismo lugar y al mejor precio se encuentran en barcos y rodados y avanzamos en el segundo tema de la noche vamos a hablar del aspecto político y lo que ocurrió esta semana que pasó en la cámara de senadores el blancamiento a tres legisladores hablamos de Javier Zacarías Irún Rodolfo Friedman y Sixto Pereira y las interpretaciones con respecto a que esto fue posible gracias a un pacto con el sector oficialista el abdismo y también el sector de la oposición principalmente el frente OASU que llevó finalmente a la presidencia del Congreso Nacional a Oscar Cachito Salomón hay mucha preocupación con respecto no solamente a lo que ocurrió sobre el archivo de la pérdida de investidura de estos tres legisladores sino de lo que se puede venir con este acuerdo este pacto a continuación tenemos el material La semana pasada la cámara de senadores convocó sorpresivamente a una sesión extraordinaria a los efectos de tratar los pedidos de pérdida de investidura de los legisladores Javier Zacarías Irún Sixto Pereira y Rodolfo Friedman los tres pedidos fueron rechazados y a criterio de los afectados la mayoría decidió que era hora de darle un corte a este asunto ya que no existiendo una sentencia judicial en ninguno de los casos correspondía que continúen los tres en el legislativo negando que el resultado de la votación haya sido producto del pacto de la elección de la mesa directiva del Senado que compromete al abdismo y al luguismo Para Honor Colorado y para el resto de la oposición la decisión fue un blanqueo durante una sesión lavandina que fue convocada contando con todos los votos para no castigar a los senadores afectados que forman parte de un pacto de impunidad en tanto los gremios empresariales de todos los sectores del país se rechazan las acciones del Senado y alegan que esta mesa directiva presenta turbias intenciones ligadas a las invasiones de tierra y en desmedro de la clase trabajadora critican la designación del senador Pedro Santa Cruz como representante de la Cámara Alta ante el Consejo de la Magistratura pues es quien alienta la violación del derecho a la propiedad privada con el proyecto que despenaliza las invasiones además aseguran que esta mesa directiva del Senado es una desgracia representa la erosión de los partidos políticos y evidencia los intereses individuales y coyunturales y no el interés general del Paraguay bueno sobre esto Víctor Ríos senador PLRA está con nosotros vía Zoom ¿qué tal senador? ¿cómo te va? buenas noches ¿qué tal? Buenas noches Jorge ¿qué tal? Jorge un saludo para vos para tus compañeros y para el diputado Maidana también un fuerte abrazo Bueno senador vos estuviste ausente en la sesión de la semana pasada Estuve en la primera parte para sentar la postura de nuestra bancada y posteriormente por decisión justamente de la bancada decidimos no votar en ningún sentido lo cual no implica que no tengamos postura asumida sino que nos pareció que era innecesaria esa convocatoria apresurada se sabía que no no había votos para la pérdida de investidura de ninguno de los colegas entonces no entendimos nosotros por qué el apresuramiento por eso fijamos postura como bancada y no votamos en ningún sentido Senador buenas noches ¿cómo estás? ¿qué tal? La postura que sentaban ustedes al retirarse es clara de que no estaban de acuerdo con eso o sea yo respeto mucho la oposición de los que se levantaron y se fueron porque el abstenerse sí da quórum a la sesión sin embargo levantarse y irse o sea en este caso apagar la computadora y retirarse de la sesión es sentado en una postura y decir como voy a decir no estoy de acuerdo por este motivo por X motivo por el motivo que sea ¿verdad? o sea es más respetable la posición de una persona que dice no voy a prestarme a esta tontería o a esta barbaridad o a lo que uno piensa en ese momento sí de todas maneras había quórum suficiente 26, 27 creo que estaban sí al final sí no había no había problema de quórum y algunos quedaron vi que se abstuvieron en algunos casos en otros casos votaron directamente por el por el rechazo pero por eso es que a nosotros nos pareció como bancada que era que no había necesidad de hacer esta convocatoria digamos lealas apuradas porque había mayoría suficiente para para rechazar los tres pedidos de pérdida de investidura por lo tanto nosotros dijimos que se hubiera convocado con un plazo más razonable porque no sé de la noche a la mañana no iba a haber cambios muy profundos porque evidentemente faltaron y faltan muchos votos para que pueda correr cualquiera de los pedidos de pérdida de investidura pero fíjate que el que más votos tuvo digamos en su postura fue que fue Sixto y tuvo 22 nomás si es por los que votaron a favor de la o sea en contra de la referida de investidura no había quórum si no se hubieran quedado los que se abstuvieron no hubiera habido sesión sí lo que pasa es que las abstenciones fueron intercalando algunos se abstuvieron con no sé por ejemplo con Zacarías otros se abstuvieron con con Fritzman otros se abstuvieron los menos se abstuvieron con con Sixto Pereira tengo entendido que por lo menos tres senadores del frente se abstuvieron en los dos casos colegas de la ANR pero sí acompañaron el caso de Sixto Pereira y por eso hubo esa diferencia pero de todas maneras no es que evidentemente no quedaron solo para otorgar el quórum sino que se abstuvieron de acuerdo a los casos a los distintos casos pero todos en algún momento votaron por el rechazo de algún pedido de perdida de investidura senador más allá de las formas o de la forma o de las formas en que se dieron este rechazo a las pérdidas de investidura si se tuvo que haber tratado ya de manera apresurada o no hoy me parece ya un detalle digo nomás el mensaje que deja la clase política a la ciudadanía en general estamos hablando de tres senadores podemos coincidir o no en la lectura de quién es más cuestionado que el otro a lo mejor ahí no nos ponemos de acuerdo olvídate de eso en general nomás digo ese mensaje que se deja a la ciudadanía y cuál es el mensaje la impunidad este si yo pertenezco a este grupo yo puedo tengo impunidad yo puedo hacer lo que se me canta tengo mayoría puedo hacer lo que se me canta no es perverso eso hoy plantear en medio de todos estos dramas que tenemos es tocarle la oreja de vuelta a la ciudadanía este te pregunto esto porque sé que sos también un analista de la política senador mira puede ser pero lo que no entiendo es por qué se le carga tanto la tinta a la cámara de senadores excluyéndolo a Sixto Pereira que no tiene ninguna causa penal abierta en los otros dos casos los dos colegas están fueron como se llaman desaforados tanto Zacarie Irún como Friedman tienen sus fueros suspendidos por la cámara de senadores es decir ellos en cuanto a las causas penales que se les están siguiendo están en la misma condición que cualquier ciudadano de este país es decir el ministerio público tiene la amplísima libertad para ejercer todas sus facultades de investigación y de coerción inclusive en cualquiera de los casos si es que encuentra elementos para pedir la sanción de algunos de ellos es más en el caso de 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 hay una metralla de sobreseguimientos hay una metralla de desestimación de casos penales en su contra entonces ¿por qué cargarla tanto en la cámara de senadores? ¿qué pasa con el ministerio público? si hay elementos contundentes tiene que actuar el ministerio público la cámara de senadores les suspendió tanto a Zacarie Irún como a Friedman sus cueros es más no entiendo por qué se olvidan tan rápidamente de que la cámara de senadores es la cámara que más ha digamos expulsado a miembros en los últimos tiempos en este periodo constitucional ¿y cuál es el problema de seguir expulsando? yo no vi que eso haya cambiado la imagen de la cámara de senadores ¿cuántos colegas cuántos senadores en este periodo constitucional perdieron sus bancas? ¿pero cuál es el problema que sigan perdiendo? bueno pero no yo no digo que haya problemas lo que estoy diciendo es que que nos digan que en la cámara de senadores promover una impunidad es injusto pero sí lo que pasa es que eso se interpreta ningún pedido búsquenme un pedido de suspensión de fuero que se haya recensado uno díganme uno cada vez que el ministerio público solicitó una suspensión de fuero la cámara de senadores siempre hizo lugar pero estamos hablando de pérdida de metidura no estamos hablando de suspensión de fuero bueno pero me están hablando de impunidad y en el caso de estos colegas estos colegas no a ver a ver Jorge estos colegas a ver tienen tuvieron este pedido de pérdida de investidura a partir de causas penales abiertas para los cuales la cámara de senadores les suspendió los fueros ¿por qué va a ser la cámara de senadores la que promueva la impunidad? explican por el caso de Dionisio Amarilla y Dionisio Amarilla y Bajá que son de tu partido senador ¿perdió su investidura? ¿por qué? perdió su investidura ¿pero por qué el criterio con ellos fue otro? me parece que los los casos de ellos fueron muy debatidos muy públicos Bajá no fue debatidos pero tremendamente debatidos ¿cómo que no fue debatidos? por todos los medios su viaje al Perú montones de cosas o sea es más grave el viaje a Perú de Bajá que el caso Friedman si alguien me dice que no se debatió el caso Bajá yo no estoy de acuerdo el punto no es si se debatió no el punto es la gravedad del caso en sí pusiste como ejemplo dijiste que ya le se aprobó el tema del fuero del desafuero de ambos para que la fiscalía investigue entonces ¿por qué con otros colegas aplicaron un criterio distinto? te mencioné vos que votaste por el desafuero de tu colega Dionisio Amarilla te digo Dionisio Amarilla ¿en qué se avanzó su causa así para que fue tan determinante y tan grave para sacarlo haciendo la comparación le digo que no sea grave pero haciendo esa análisis en ese caso en ese caso la mayoría absoluta de dos tercios no fue una mayoría absoluta de 23 como se hizo con Bayo Cuba mayoría absoluta de dos tercios 31 senadores entendimos que hubo elementos suficientes que demuestran que hubo un uso indebido de influencia y hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia donde dijo esto no se puede discutir es una decisión de la Cámara de Senadores en el marco de su competencia de sancionar a uno de sus miembros en base al artículo 190 de la Constitución Senador un comentario verdad yo considero lo que usted está diciendo porque yo creo que incluso la ciudadanía en general tiene como un mayor una mayor consideración o mayor respeto a lo que es la Cámara de Senadores justamente por los antecedentes que usted está diciendo pero considerando esta nueva mayoría que pareciera que va a dominar la Cámara Alta se podría convertir en Cámara de la Vergüenza también la Cámara de Senadores entonces le hago la consulta ¿usted cree o no que este pacto entre el oficialismo que involucra también a algunos liberales y también al Frente de Guasú y a otros sectores al PDP puede llegar a desfigurar todo el trabajo que hicieron los senadores y que siempre establecieron como una diferencia entre los diputados y los senadores justamente logrando el desafuero de personas investigadas echando a quienes correspondía entonces ¿qué es lo que usted presagia con esta nueva realidad y con esta nueva coyuntura que deja una cierta minoría en la Cámara de Senadores que no va a poder avanzar aparentemente en algunos aspectos? A mí me cuesta hacer predicciones aclarando que yo que nosotros no formamos parte nuestra bancada no forma parte de la llamada nueva mayoría pero no veo indicios de que la cosa vaya a degenerarse es decir no veo indicios de que esto implique por ejemplo bueno si hay alguna imputación en contra de algún miembro de la Cámara de Senadores que forme parte de la nueva mayoría vamos a denegar el pedido de desafuero por ejemplo que repito nunca hemos denegado cosa que yo suelo criticar yo creo que en ese punto la Cámara de Senadores ha abdicado de una obligación constitucional que establece que debe estudiar seriamente los méritos del pedido de desafuero porque en este contexto por ejemplo en que no solo en Paraguay sino en América Latina hay una fuerte corriente que se denomina de lawfare que es la guerra jurídica en contra de opositores ya sea políticos económicos culturales en que se utiliza al Ministerio Público a los fiscales a los jueces para perseguir a sus opositores muchas veces una imputación puede llevar un contenido de persecución política por ejemplo para poder destituir a un diputado o a un senador que esté molestando a la mayoría puede ser una imputación para restringir la libertad de acción de un parlamentario entonces más que nunca estamos obligados a estudiar seriamente los méritos de los pedidos de desafuero pero de esa obligación de ese deber constitucional la Cámara de Senadores por lo menos en este periodo se ha desentendido nunca se ha estudiado seriamente ningún pedido de desafuero sino que automáticamente se tomó la decisión política de decir bueno viene un pedido de desafuero se concede el pedido de desafuero pero bueno no veo que eso vaya a cambiar ahora senador que es más grave conceder un pedido de desafuero que se le juzgue a Víctor Río por un crimen que no cometió después se le se le desvincule el caso siga sin problema o que le saquemos a patada porque un diario publicó algo en contra de él en una tapa sacó algo tuvimos los votos y nunca más vuelve a la Senado que fue electo por edición popular que no hubo investigación tampoco a la fiscalía por voto popular cuando no hay una investigación sobre nadie o sea caso Bajá caso Amarilla eso no es tu partido ni me iba a meter González Dár ni me iba a meter en el caso de Víctor Bogado ni nada pero vamos a esos dos casos nomás ahí es mucho más grave porque mañana podemos encontrar que en el caso de Dionisio Amarilla no hay ni una prueba al final es todo bola y no hay forma de que él recupere ese lugar que fue votado contigo en esa lista tuvo no sé cuántos millones de votos tuvieron ustedes para ser senador cuántos votos tuvo Bajá para ser senador mira que no son santos de mi devoción es mucho más grave es mucho más irreparable el daño que hacen al perder al sacarle la investidura que al sacarle los fueros y te preocupa más los fueros que la investidura a ver yo no sé si se puede hacer como antes que se retrocede en la grabación en qué parte de este diálogo yo dije que estaba más preocupado por el desafuero que por la pérdida de investidura y está diciendo que se desafuera sin controlar que es sin control pero en todo caso en los otros casos le saca patada a dos senadores tuyos pero eso pero eso es como decir si vos decís que Olimpia es bueno entonces el cerro es malo no, nada que ver estoy explicando el caso específico del desafuero la misma lógica se aplica a la pérdida de investidura y yo soy alguien que por suerte no estoy obsesionado por ninguna candidatura entonces tengo libertad de decir muchas cosas entonces en el tema de pérdida de investidura vengo criticando de hace muchísimo tiempo es más estas cosas ocurren porque en 201 no está reglamentado y aquí hay colegas que se quejaron de la de la de la actuación de esta nueva mayoría y dijeron no se puede así y si se puede porque no está reglamentado ¿cuál es cuál es una de las ventajas de la reglamentación? en que vos por ejemplo ahí tenés que decir claramente que se entiende por uso indebido de influencias ¿cuáles son las pruebas que se deben utilizar qué plazo debe tener el colega acusado? ¿qué plazo tiene la cámara para poder tomar una decisión? nada de eso está reglamentado y festejan los colegas y festejan muchos periodistas también porque justamente porque justamente le da la posibilidad de que con una tapa de diario puede lograr la mayoría y echar a un parlamentario un no claro senador pero ese es otro debate ¿verdad? vamos a acuerdos y está diciendo alguien que intentó que intentó reglamentar dos veces el juicio político dos veces intenté reglamentar el juicio político y vengo sosteniendo desde hace muchísimo tiempo que hay que reglamentar la pérdida de invertidura o si no van a seguir cometiéndose arbitrariedades en uno u otro sentido estamos de acuerdo y te digo esto con todo respeto senador Víctor Ríos estoy de acuerdo hay que reglamentar sí pero lo que yo no más digo por eso no me parece que ahora sea el momento de debatir sobre la necesidad de reglamentar el 201 digo no más esa línea de coherencia imagínate lo que te digo rescato la postura hasta de monjes de Fernando Silva Facetti que de un principio dijeron no estamos de acuerdo con esta forma de pérdida de investidura y se mantuvieron cuando se trató pérdida de investidura se mantuvieron coherentes en esa línea yo no más digo y te hago ese reproche públicamente porque lo de Dionisio Amarilla votaste por su pérdida de investidura y en otros casos ahora decís que se tiene que debatir a eso no más digo esa línea de coherencia ¿por qué se hace esa diferencia? ¿quién dijo que no se...? a ver yo entiendo que el apasionamiento por defenderlo a Dionisio pero ¿quién dijo que no se debatió? o sea ahí hubo una grabación él lo negó nunca que estuvo participando pero quién pero nadie habla de que no se debatió esa es la discusión que estuvo participando de una negociación donde se está discutiendo una licitación importante con el IPS pero no es no es la discusión de fondo hábilmente vos te vas para otro lado la discusión de fondo la discusión de fondo no es esa la discusión de fondo es la falta de coherencia en cualquier caso en cualquier caso el fondo justamente de un proceso es el hecho el hecho a partir del cual se inicia el proceso entonces yo me fui justamente al fondo de la cuestión porque me estás diciendo que no se debatió y yo en otros casos yo digo ¿por qué votaste por una pérdida de investidura y por qué la otra no? pero a ver es que nos pasa por ahí la coherencia la coherencia pasa en que votes si hay prueba o no hay prueba y yo en dos casos voté en contra de pérdida de investidura voté en contra de dos pérdidas de investidura y en otros casos sí voté a favor ¿por qué? porque en los otros en unos casos consideré que no había pruebas no había motivos no había razón y en los otros casos sí consideré entonces ¿dónde está la incoherencia? bueno entonces primero se tiene que reglamentar no nos ponemos de acuerdo sí entonces no nos ponemos de acuerdo te aclaro nomás que yo no lo defiendo Amarilla simplemente digo pongo como ejemplo ¿por qué en ese caso sin un proceso abierto? porque arrancaste diciendo la fiscalía tiene la potestad de investigar ¿por qué no hace su trabajo? ¿por qué hace esa diferencia? arranqué diciendo eso arranqué diciendo eso porque ustedes dijeron que hemos estamos promoviendo la impunidad lo que les dije es que estos señores están a disposición de la fiscalía ahora la misma corte ha dicho que volviendo al tema de Dionisio cuando se trata de uso indebido de influencias no es el mismo caso no es el tráfico de influencias que es un tipo penal es más restrictivo es más restringido mejor dicho que el uso indebido de influencias entonces ¿qué es lo que pasa con el uso indebido de influencias? la mayoría en cada caso mientras no se reglamente va a decidir si hay o no si hubo o no uso indebido de influencias en un caso determinado ese es el gran peligro y algunos festejan cuando está a su favor la mayoría entonces homocelas a pisar y en otras ocasiones o perderon imposible para que esto no ocurra hay que reglamentar así mismo está yo no estoy de acuerdo que la Cámara de Senadores yo no estoy de acuerdo que la Cámara de Senadores tenga prestigio hace ¿cuántos? tres años viene sesionando sesionaron con dos senadores más o menos para decir que no fueron proclamados pero ese es otro otro debate Lerly Maidana ¿qué tal? yo 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 no a ver a ver Jorge yo tampoco dije que tengamos prestigio yo tampoco dije es más le dije a un colega que dijo la otra vez nosotros que hemos logrado prestigio echando a varios le dije mentira nunca nunca dijeron ah pero qué prestigiosa Cámara porque despojó de su investidura a dos o tres colegas lo que decían es unos bandidos echaron a otros bandidos eso es todo lo que dijeron está bien tanto con con senadores como con diputados está bien la autocrítica está bien me gusta no me traigo ese discurso está bien me gusta está bien estoy de acuerdo ahí estoy de acuerdo 100% contigo Lerly Maidana diputado ¿qué tal? buenas noches para vos Jorge para Pipó para Claudia y para el senador nacional Víctor Ríos y para la audiencia esto que estamos hablando lo del blanqueo en el senado la semana la semana pasada yo quiero insistir sobre el mensaje que se deja la sensación es que hay un manto de impunidad porque en un caso se actuó de una manera en otros casos se actuó de otra ¿qué dicen ustedes Lerly sobre esto qué sucedió en el senado la semana pasada? este proyecto entre el oficialismo y el PDP y hoy también el Frente Guasú y algunos sectores del Partido Liberal afines principalmente al Efraínismo ya dieron una primera muestra de su alianza cuando en la primera sesión de este periodo legislativo inexplicablemente no le hicieron jurar a dos senadores electos y proclamados los expresidentes Cartes y Duarte Frutos y dándole para ingresar a el señor Friedman y la señora Mirta Usink ese fue el primer atisbo del acuerdo entre estos sectores luego la entrega progresiva de ministerios encargado del área de seguridad de inteligencia por parte del gobierno a este sector y hoy ya se suman otros puntos en la agenda como la colocación de Pedro Santa Cruz el abogado de Casildo López procesado por el tema del PDP como miembro del consejo de la magistratura y todos los días ya están anticipando que los siguientes puntos es el copamiento del poder judicial a través de un representante en la corte suprema de justicia en el tribunal superior de justicia electoral en la defensoría del pueblo en la contraloría general de la república y bueno ya nada sorprende en un oficialismo que ganó con un una unidad hoy lastimosamente prefiere aliarse con el sector que más niega al republicanismo como es el frente Guazú que permanentemente está tratando de grabar impuestos al sector productivo de alentar las invasiones entonces el movimiento honor colorado y el partido en sí creo que está en contra de este copamiento y lo va a demostrar según ante en las próximas internas presidenciales y por qué no decirlo con el triunfo hace poco que tuvimos en la propia capital de la república tenemos que hacer una pausa por favor senador víctor ríos no te vayas una pausa cortita vamos a ser diputados también y volvemos enseguida para charlar sobre este tema pausa ya venimos la salud es delicada el manejo de la información sobre ella también GIS Innova es el sistema informático de salud en tiempo real que lo cambia todo maximizando recursos y potenciando los beneficios para la salud años de experiencia en Paraguay y América Latina no shabalan representa y distribuye Grim S.A. bueno seguimos en caro cruz estamos en vivo y en directo yo veo bien la temperatura ¿cuánto dice? bajó un grado seis grados bajó un grado sí seis pero parece menos acá hacen tres acá hacen menos tres sí estamos de vuelta con nuestros invitados vía Zoom ¿estás Víctor Río todavía? ¿estás? sí ¿por qué? ¿estás? coincidís que hay detrás de la designación de Cachito Salomón una hoja de ruta un pacto abdoluguista que ya está siguiendo al pie la letra ese pacto lo primero la designación de Cachito lo segundo este lo de enviar al archivo la pérdida de investidura de tres senadores lo de Santa Cruz Consejo de la Magistratura ahora se viene Corte Suprema de Justicia Tribunal Superior de Justicia Electoral ¿hay un pacto abdoluguista ahí en el Senado o Senador? lo que sea es que hay un pacto abdolucartista que ahora está un poquito pelado pero se acudió por allí en la escuela la fecha con Vicente hoy oja voy que voy a acudir si ya la hay de acuerdo así que de eso no tengo la más mínima duda y hablando de copamiento a ver la Cámara de Diputados yo creo que el escribano de Cártez le va a decir más veces no a Cártez que la Cámara de Diputados la Cámara de Diputados es una secretaría privada de Cártez tienen copado el Ministerio Público el Poder Judicial la justicia electoral absolutamente todo en el ámbito privado ahora las estaciones de servicios los dueños de estaciones de servicios como se quejan todo todo si hay copamiento en eso claramente es campeón Cártez así que asustarse asustarse dejemos nomás terminar quiero decir lo siguiente en el caso de la Cámara de Senadores lo de Cachito salía a última hora si el candidato de consenso del aldismo y del cartismo iba a ser Arnaldo Franco al final lo más hubo un quiebre al final lo más hubo un quiebre nosotros dijimos desde un principio que íbamos a acompañar en este año a uno de la oposición nos podíamos poner de acuerdo y terminamos perdiendo a mí me costa el candidato de consenso que tenía el acuerdo también del propio Cártez era el senador Arnaldo Franco y es un acuerdo que a última hora se rompió nada más ahora yo quiero decir algo a favor de con qué votos iban a tener esa presidencia si no tienen mayoría ellos en senadores o sea cómo puedes pactar quién le iba a votar de la oposición a esos 17 18 colorados para que tengan 23 votos ellos decían que iban a conseguir votos de la oposición pero eso fue así de claro y sencillo lo está diciendo alguien que estuvo siempre en esas conversaciones en esas idas y vueltas así de que no es que hay un 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 pacto terrorífico tenevoroso no para nada en absoluto este tema de que no podían jurar ni Canol ni Cártez le doy informar hacia el diputado Maidana porque no sé en el 2008 donde habrá estado pero en el 2008 tampoco la cámara de senadores y en ese momento Cártez seguía dedicándose a otra cosa en el 2008 tampoco se lo dejó jurar a Nicano Robert de Fruto era la misma la cámara de senadores es decir hay una constante en el comportamiento de la cámara de senadores con cualquier conformación en el sentido de no dejar jurar a los expresidentes de la república como senadores vitalicios porque consideran que no corresponde que sean senadores activos no ocurrió ahora solamente y además cuando en el 2017 el cartismo pactó con el Frente Guasú para impulsar la enmienda constitucional no dijeron no estos son un peligro estos son psicomarxistas peligrosos antirepublicanos estuvieron juntos para tratar de obtener la enmienda constitucional por eso es importante revisar los archivos ahora en senadores se le designó al senador Santa Cruz que uno de los senadores más honestos que conozco uno puede no estar de acuerdo con alguna idea suya pero el senador Santa Cruz goza del respeto de los 45 senadores porque es un senador honesto y alguien que va de frente y no anda haciendo negocios a través de la política es alguien que defiende sus ideas que defiende sus principios nosotros no formamos parte del acuerdo que ellos hicieron dentro de la mayoría de la llamada nueva mayoría pero hemos votado al senador Santa Cruz porque conocemos su trayectoria y respetamos su trayectoria y su honestidad en su comportamiento como senador esperamos un rato está Derlis Derlis Maidana también sobre esto hábilmente el diputado el senador Víctor Ríos menciona lo que pasó con el cartismo y el luguismo en el 2017 entre paréntesis no más no es lo mismo pactar en base a una agenda en común una hoja de ruta que ponerse de acuerdo para que cada uno corra por su cuenta son visiones distintas me parece sobre esto que dice Víctor Ríos Derlis Maidana diputado Jorge pero esa es la hoja de ruta hacer la enmienda para que el carto sea reelecto o para el luguismo pero son dos caminos distintos no importa bueno esa es una agenda a ver díganme que más agenda en común y la otra agenda es la que sea Marito y Efraín a ver que más tú echar la diferencia entre ponerse de acuerdo para elegir un presidente del senado a ponerse de acuerdo para modificar la constitución para que el presidente actual sea reelecto o sea la diferencia como decía aquella publicidad esperamos que también quiero darle participación queremos darle participación a Derlis Maidana vos que decís diputado en primer lugar la enmienda es una institución perfectamente garantizada en la constitución nacional y en aquel proceso del 2017 no se buscó modificar el sistema electoral ni la duración del mandato simplemente extender una cláusula que permitía la reelección y que eso tarde o temprano se iba a someter a un referéndum y el pueblo iba a tener la última palabra si corría la reelección y si Fernando Lugo se candidataba a los expresidentes Cartes y Duarte Fruto bueno el pueblo iba a determinar quién iba a ser el ganador no precisamente que el cartismo ya lo tenía asegurado es una cuestión y que evidentemente me acuerdo uno de los periodistas hizo muy bien una síntesis en ese momento no es porque querían defender demasiado la democracia en ese momento que se aliaron sino simplemente por el temor electoral que en ese momento representada principalmente Horacio Cartes por su buena gestión pero es una cuestión ya pasada y lastimosamente lo que vemos hoy es que hay pasos sucesivos primero la presentación del proyecto que alienta las invasiones en segundo lugar el intento de grabar al sector económico nuevamente en esta pandemia y en tercer lugar las sucesivas declaraciones ya anticipando que esta nueva mayoría va a ubicar a sus leales en varias instituciones tratando de influir sobre la justicia no para mejorar el poder judicial ni el Tribunal Superior de Justicia Electoral ni el Ministerio Público sino simplemente tener personas afines que respondan a esta agenda de la nueva mayoría del Senado claro a ver Guaú a ver Guaú Horacio Cartes se dedicó a designar a opositores que lo controlen nunca como nada todo fue siempre muy democrático a ver vamos a ponernos de acuerdo mi querido diputado Maidana yo tengo personalmente tengo testimonio de mi defensa de la democracia y no lo hice solamente de mi banca de parlamentarios siempre lo hice y lo hicimos desde la época de la dictadura de Storner y no cambiamos en absoluto y lo que le estuve diciendo con todo respeto es que hay que resistir los archivos no se puede hoy decir esto que son antirrepublicanos comunistas castristas psico-marxistas pero en el 2017 estuvieron juntos tratando de enmendar la constitución nacional por proyecto distinto miento o no miento cuando está de acuerdo conmigo cuando está de acuerdo conmigo pero que maravilla cuando no está de acuerdo conmigo ay no no son castristas marxistas etc etc otra línea es muy débil este razonamiento por lo tanto lo que hay que reconocer es que hubo que hubo a ver hay que reconocer que hay una mayoría que se designó presidente de la Cámara de Senadores en diputados tienen su mayoría nosotros respetamos sin lloro senador 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 ahí te quiero parar un ratito la mayoría justifica todo porque si hay una sentencia hay una distinción de la corte hay una decisión de la justicia electoral que te dice que tenés dos senadores que no fueron votados no fueron electos no fueron proclamados y están ahí votando al lado tuyo porque tengas 23 votos vos podés hacer lo que querés o sea es una especie de imperio o sea ustedes son emperadores son procónsules que son porque me estaba hablando de legalidad de defensa de las instituciones pero la institución se defiende respetando la ley y respetando que si el que interpreta la justicia es la corte y la corte dice que San Piquicho puede ser senador vos no tenés por qué siendo senador porque tenés 23 votos decir no no va a ser senador fulano porque no lo quiero porque es una postura nuestra no eso o sea vos no tenés como senador ni con 23 ni con 45 votos la potestad de interpretar la constitución la constitución la interpreta y vos sabés muy bien porque sos decano de derecho pero rector creo que sos ¿verdad? y sos un abogado súper conocido ¿verdad? que vos no podés interpretar la constitución que interpreta la corte pero ¿quién te dijo a ver Pipo Pipo ¿quién te dijo que el senado no puede interpretar la constitución? y usted interpretaba un abogado senador electo vos vos a ver pero es que me estás diciendo que el senado no puede interpretar la constitución no puede claro que interpreta cualquiera todo el mundo interpreta la constitución vos no cualquiera interpreta cualquiera toca el piano toca mal no más no tiene la constitución entonces hay que partir no hay que partir esa premisa falsa todos interpretamos la constitución no podés pero es que es así es que sabes que no podés todo el mundo interpreta la constitución pero vos sabés vos sabés que no podés lo que estás confundiendo es con el imperium con la fuerza obligatoria que tiene una interpretación que es esa es la facultad potestad del poder judicial pero el senado interpreta la constitución tenés que saber eso si no podés a ver pero te contesto pero te contesto por qué ocurre esto en realidad no tenés que discutir conmigo del por qué el senado no permite que juren expresidentes como senadores activos no tenés que discutir conmigo por lo que yo soy apenas un un abogado aquí del interior del de acá entre los camalotales estoy tratando de sobrevivir pero tendrías que discutir con constitucionalistas como Vidal Campos cuando ya murió pero está su escuela Quiroga la 10 que es lo que dicen ellos que existen las cuestiones denominadas no justiciables que son eminentemente políticos y potestad exclusiva en este caso del poder legislativo y en ese caso el poder legislativo tiene la última palabra un ejemplo es el tema de la pedida de investidura que la corte acaba de decir otra vez en este punto nosotros no nos metemos porque es potestad exclusiva de la cámara del senado profesor doctor la constitución nacional la interpretación tuya la mía la de Claudia o la de San Piquicho no sirve para nada la única que sirve es la sala constitucional de la corte y vos lo sabes a ver como no va a servir es que abandonar ese yo sé que hay mucha confusión sobre esto no es así claro que sirve cuando vos interpretas una constitución la constitución decir esto es mi derecho y te va a promover una acción y te sirve para eso y que como no va a servir la interpretación que hace el senado de la constitución porque a ver presento presento mi reclamo y quien me dice si te da razón o no espera un poquito y que esta cosa es yurúpe déjame terminar la idea yo sé que vos sos un pico ¿cómo no va a servir? pero ¿cómo no va a servir? ¿cómo no va a servir la interpretación que uno haga de la constitución? ¿y cómo no va a servir la interpretación del senado de la nación de la constitución? ¿cómo no va a servir la interpretación del poder legislativo de la constitución si en base a eso se aprueban leyes? ¿claro que sirve? si tu ley constitucional si voy a hacer una ley que va a controlar la constitución yo hago el recurso voy a la sala constitucional y te meten tu ley de vuelta en el buzón y te dicen guarda tu ley no sirve para nada así funciona voy a decir yo puedo ir a reclamar que la constitución no me permita casarme con Jorge Torres pero lo que no eso es que te declaran inconstitucional lo que no puedes decir es que no sirve de nada la interpretación que hace el senado si en base a la interpretación que hace el senado se aprueban las leyes o sea está bien que esté muy apasionado por defender una postura pero hay cuestiones que no se puede decir doctor pero que es así ¿cómo no va a servir que interprete el senado? cualquier ciudadano que interprete la constitución es útil o sea que yo puedo plantear cualquier barbaridad y decir quiero que el senado me nombre el rey del paraguay porque yo acá leo tal cosa y bueno ahí el senado ahí el senado va a interpretar la constitución y te va a decir no se puede porque el senado ¿cuál es la potestad del senado interpretar la constitución ¿en dónde está? ¿dónde está escrito? ¿dónde está definido? en la constitución pero dice la constitución pero por favor claro que pero ¿cómo no va a interpretar la constitución? ¿cómo te parece que se aprueba la ley? ¿cómo se aprueba la ley? ¿y si hay constitucional? está de la atribución del senado por favor te pido que revisen está de la atribución del senado ¿y si vos mañana ha interpretado la ley de la vamos a hacer sancionar mañana la ley del aborto y es inconstitucional porque está protegido el derecho a la vida y yo te voy y reclamo ¿quién interpreta a vos o la sala constitucional? primero interpreta el parlamento para poder aprobar o no la ley y aprueba ¿a quién se le reclama? cuando hablar y que yo no hace y que yo no hace y que yo no me quería responder no me quería responder primero interpreta el poder legislativo para decidir si aprueba o no si dice que si usa interpretación ese proyecto debe convertirse en ley se convierte en ley va al ejecutivo promulga y si alguien dice esto está equivocado se va a la corte que también interpreta dentro de su ámbito de competencia así de simple y sencillo ¿y quién tiene la palabra final? si plantea la inconstitucionalidad en cada caso tiene la palabra final la corte sí pero acordate que es cada caso en el caso de los dos senadores que fueron expresidentes que son senadores electos hubo un pedido a la corte que defina definió te dijo como senado tienen que jurar Lugo agarró hizo un babullito y tiró al basurero ¿quién tiene la interpretación final? la corte ¿quién tiene que cumplir? Lugo no no fue no fue Lugo fue la propia Lugo fue bueno el pleno lo que vos quieras peor todavía pero con el apoyo del pleno pero peor o sea el pleno se constituye en un superpoder porque el senado considera que es un tema de pura y exclusiva competencia una materia que se denomina no justiciable y revisen lo que diga lo que dice al respecto la doctrina constitucional tengo que ir redondeando este sí pues ya se rompo el círculo lo podemos estar permanentemente última palabra tiene la corte fin de la historia este como no podemos estar la corte interpreta el senado interpreta la corte fin de la historia ya está la corte tiene la última palabra terminó Jorge a la prueba me remito a la prueba me remito en este caso quien tiene la última palabra la corte o el senado el senado si no juraron y porque hicieron un atropello porque ustedes atropellan la corte porque ustedes atropellan la corte pero el senado hoy tiene otra interpretación no pero no podemos interpretar no hay otra pero no importa pero como no va a interpretar la constitución a ver como vas a hacer una ley si no interpretar la constitución y quien interpreta la corte te doy yo que no soy abogado te doy otro argumento más sólido que ese senador un artículo constitucional que no recuerdo cuánto que la ciudadanía puede hasta rebelarse levantarse eso es más válido que la opresión claro a ver Derli Maidana para ir redondeando no entiendo que tiene que ver una cosa con otra estamos mezclando sapos con con bueyes no sé que tiene que ver una cosa con otra no son animales a ver a ver Derli para hacer los barrios son animales pero son distintos el artículo 247 de la constitución nacional habla bien claro de que el custodio de la constitución el poder judicial la interpreta la cumple y la hace cumplir entonces hay una mala praxis en el senado a la nación ya sea por una decisión administrativa de su presidente o amparado en el cuerpo legislativo en no reconocer una sentencia judicial en el caso de la habilitación de estos expresidentes para primero competir y luego el acuerdo y sentencia del tribunal superior de justicia electoral que los elige y los proclama como candidato y le entrega a los certificados respectivos una ceremonia que se hizo pública en el banco central del paraguay entonces acá evidentemente muy hábilmente el senador a quien respeto habla de que otras facilidades en cuanto a la interpretación pero acá lo que hace en su gran mayoría en todas las veces casi el senado es desconocer todas las disposiciones legales amparado en la mayoría de los 23 votos entonces quiere decir que si ellos tienen esta mayoría pueden hasta hasta no respetar ninguna ley ¿verdad? entonces eso por eso justamente es lo que estamos preocupados dentro del partido colorado porque prácticamente el oficialismo se le entrega al frente guasú al PDP a quien está manejando hoy muchos ministerios la Secretaría Nacional contra la corrupción Senado Ministerio del Interior Ministerio de Anticontrabando y otras instituciones que progresivamente de un gobierno colorado pasaron directamente a un sector vinculado al PDP y hoy ya integrado con el Frente Guasú Senador Diputado de Elis Maidana gracias por su tiempo muy amable Jorge por favor a ver artículo artículo 202 de la Constitución atribución del Congreso dictar los códigos y demás leyes modificando y derogando y derogarlos interpretando esta Constitución ya le denimía de en cuando la Constitución y que está tranquilo dale dale nos vamos a poner de acuerdo nunca gracias gracias senador Victor Ríos es muy gracias diputado también que difícil cuando hay cuestiones ya una decisión política y defende una postura política yo no comparto ahora cuando la cuestión política escapa y ahí estamos en tanto riesgo porque acá le estoy leyendo un tweet Pedro Halley justamente hablando del programa porque estaba viendo el programa por lo que veo y dice por lo que dice Victor Ríos mañana puede ejecutivo puede sacar un decreto ley puede mandar a fusilar a alguien o sea mañana ellos pueden decidir que la pena de muerte si corresponde claro porque ellos tienen la última palabra ellos pueden interpretar a todos lo que sean senadores cartitas a fusilar porque nosotros somos 23 y interpretamos que la pena de muerte corresponde y porque somos 23 y porque nos ponemos en cuerpo y somos mayoría y es terrible yo me imagino la seguridad jurídica de todo donde queda si está la postura por eso esto que describe Victor Ríos es el escenario perverso que yo creo que por eso hay una preocupación real imagínate ese razonamiento si este es el razonamiento significa que entiendo por qué le podrían hasta llegar a justificar proyectos de Pedro Santa Cruz de despenalizar las invasiones porque ellos tienen la última palabra no importa ellos interpretan la constitución nacional como quieren tienen la última palabra y pueden llegar al punto de despenalizar las invasiones de tierra un montón de cosas si somos estrictos estamos ante un golpe parlamentario permanente un parlamento que tiene en jaque al presidente el presidente es víctima y coautor porque le encanta ser la víctima se presta pero estamos ante un gobierno parlamentario de 23 personas 25 depende del día que hace lo que se le canta no hay constitución el poder judicial él dice Carte maneja el poder judicial yo le quería decir y tu cámara la cámara de apelaciones que le favorece a toda la oposición siempre le favorece a Efraín le favorece a todo el mundo la cámara de apelaciones es el blanqueador de la oposición blanqueó el tema del movimiento de pruebas el día del asesinato de Rodrigo Quintana blanqueó un montón de cosas la cámara de apelaciones es totalmente funcional a los 23 senadores y la corte la mira por TV está Pedro pausa hacemos primero pausa cortita la vuelta estamos con Pedro Galli cortito vamos a hablar con él sobre el tema invasiones de la rural pausa ya venimos la salud es delicada el manejo de la información sobre ella también Kiss Innova es el sistema informático de salud en tiempo real que lo cambia todo maximizando recursos y potenciando los beneficios para la salud años de experiencia en Paraguay América Latina nos avalan representa y distribuye Green SA vivimos en un país lleno de uniones famosas como Farama Center y Banco Baza que se unen para traerte la primera tarjeta de crédito que te cuida con beneficios increíbles todo el año solicita tu tarjeta llamando al 021-618-7070 o ingresando a www.bancobaza.com.pi Banco Baza cuando quieras estamos está Pedro Galli presidente de la Asociación Rural del Paraguay ¿cómo le va don Pedro? buenas noches buenas noches ¿cómo están ustedes? saludos a toda la audiencia bueno leía declaraciones esta mañana de ustedes como gremio la preocupación por esto que está sucediendo en el Senado las cuestiones políticas que se habla de una agenda que responde a sectores que están permanentemente dando señales de que quieren despenalizar las invasiones suba de impuestos en una situación coyuntural como esta que no corresponde por lo que estamos viviendo ¿cuál es la preocupación que tienen ustedes don Pedro? realmente todas estas últimas estos últimos acontecimientos que ocurrieron en el Senado realmente son verdaderos golpes para todo el sector productivo del Paraguay o al sostén económico de nuestra nación como queramos llamarla hay un grupo una minoría realmente en el Senado que termina dominando todo todas las resoluciones del Senado dominando a las mayorías esto es algo increíble y los últimos acontecimientos el nombramiento de un senador conocido por sus actividades acompañando o rayando siempre en la delincuencia que he nombrado este como miembro del Consejo de la de la magistratura esto sumado a la anterior este actuación del Senado donde se nombra la la mesa directiva son cuestiones que nos preocupa realmente a todo el sector productivo ustedes van a intentar hablar con estos legisladores con quienes conforman la mesa directiva para manifestar lograr de repente algún acuerdo o algunas garantías para proteger al sector y al trabajo que realizan de hecho nosotros hablamos con todos no nos cerramos a nada pero muchas veces las actuaciones de esta gente no se corresponden con lo manifestado públicamente sobre todo personas que están digamos en la mesa directiva del Senado o el nombramiento de este último senador nada más y nada menos que en el consejo de la magistratura una persona con antecedentes realmente podríamos llamar oscuro o nefasto para nosotros que sea un miembro del consejo de la magistratura donde se tienen que ver el nombramiento de jueces o actuaciones judiciales o del ministerio público realmente esto nos causa una terrible preocupación a todo el sector productivo a partir de estas señales que se dan más allá de esta preocupación que ustedes exponen y dicen don Pedro que es lo que se tiene que dar a partir de ahora porque acá lo que se nota es que hay abiertamente una agenda y esa agenda sigue su cronograma viento en popa que se dio desde el Senado designaciones y esto como que se va se va armando que como se frena eso que se está diseñando y que podría ser tan perjudicial para el Paraguay de ir concretándose claramente claramente es una agenda que sigue una un un trazado que ya está expuesto desde hace muchísimo tiempo y solamente estamos tildando los acontecimientos que se van produciendo que fueron ya previamente anunciados y el problema es que hay mucha gente con agendas propias o ambiciones propias o cuestiones particulares o coyunturales que estos grupos minoritarios son expertos en manejar y manejar estas apetencias personales o coyunturas como dije hace un rato y terminan manejando todo un todo el aparato el poder legislativo es realmente preocupante como las mayorías se dejan manejar por este grupo minoritario que yo no cuestiono que tengan representación en el parlamento que tengan algún tipo de representatividad todo el mundo tiene derecho a tener su representación pero finalmente representa una minoría y la mayoría está dominada por esta minoría eso es lo preocupante si es que vamos a seguir así porque quiere decir que vamos a seguir en esta agenda y vamos a terminar perdiendo o amenazando gravemente el estado de derecho que es el que estamos defendiendo finalmente esta pretensión de y vemos también ahora que se hacen interpretaciones como que muy forzadas de artículos constitucionales de preceptos constitucionales y esto también nos da la pauta de que más allá de tener mayorías coyunturales para imponer esa agenda que ustedes mencionan podríamos irnos también a otros escenarios mucho más peligrosos y donde yo decía hoy que esto nos llevaría a lo que vemos que pasa en países de la región poniendo ejemplo la Argentina poniendo el ejemplo Venezuela poniendo el ejemplo Perú esa marcada división de dos facciones este dos sectores así enfrentados y en este caso lo que le toca directamente a ustedes los productores los ganaderos versus los campesinos entonces eso es muy peligroso don Pedro claro que es peligroso porque fíjense ustedes por lo menos en lo que hace a Paraguay la economía de Paraguay se sustenta en el sector agropecuario toda la economía se mueve en función a lo que aporta al sector agropecuario si esta gente está tratando de socavar el sustento económico del país está intentando socavar las instituciones que respaldan o sustentan el Estado de Derecho que es el que queremos entonces corremos el riesgo de terminar como esos países que ya están digamos en hacia el final de esta agenda que estábamos señalando al principio como el caso de Venezuela Argentina va por un país extremadamente rico envidiable por todas sus riquezas que tiene están en franca decadencia y el caso de muchos otros ejemplos entonces lo que necesitamos es asumir liderazgos en las mayorías que nos representan y convivir con esas minorías pero no dejarnos avasallar impunemente y con manipulaciones groseras para atacar el sistema de vida que nosotros estamos defendiendo vamos a ir hablando sobre este tema le agradezco su tiempo su gentileza Pedro muchas gracias buenas noches muchas gracias saludos a todos hasta luego Pedro Galli presidente de la asociación rural del Paraguay 21 23 23 en puntos 6 grados la temperatura en asunción me estaba fijando en el pronóstico mañana amanecemos con 4 abrigate a qué hora amanecen a las 6 hay que abrigarse y llegar a tiempo a la radio no hay excusa bueno gracias por acompañarnos muy amable buenas noches chao chao bien chao y bien y a ahí y el te Gracias por ver el video.